Las balas se llevaron a un amigo ayer Y nadie sabe nada, no saben quién fue La muerte no perdona, yo también me iré Le doy gracias a Dios por otro amanecer Es el diablo quien me aconseja, la 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 Será el panteón, será una reja, ¿qué será? Mi vida loca, vida chueca, la 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 Una adicción que no se aleja, préndela Uno por uno, caen esos putos Mi santa fe seguido está de luto Ya todos saben en dónde me junto A quien la virgen vengan y los tumbo Sin bajar avión, fumo puro veneno Somos el pinche control del terreno Mi 38 en tu chompa ladreno No me importa si me voy al infierno Marihuana, fumo marihuana En una canal o en una manzana Siento un gran dolor, nada me aliviana En la esquina estoy haciendo más lana Marihuana, fumo marihuana En una canal o en una manzana Siento un gran dolor, nada me aliviana En la esquina estoy haciendo más lana ¡Órale perro!